El FMLN y ARENA realizaban fiesta en la prisión, no respetaban al país ni al presidente, pero ahora los pandilleros lloran y suplican en la cárcel. Mira esta noticia y quedarás impactado con el final de la entrevista. ¿Cómo están amigos suscriptores de Tendencia Mundial? Yo soy Wilson Valencia y como siempre te traigo las últimas noticias más impactantes de El Salvador. En un formato sin cortes comerciales. En una noticia donde tu opinión importa demasiado. Así que empecemos con la noticia. ARENA y el FMLN viven las que podrían ser sus últimas horas. A medida que se consolidan los resultados, se confirma la condena de muerte echada por la población sobre sus sienes. El proceso de extinción de estos partidos, que algún día fueron mayoritarios, se aceleró en los últimos cinco años. Sin embargo, la pérdida de fuerza ha sido gradual en razón de los últimos 18 años. ARENA y el FMLN fueron mayoría en diferentes momentos dentro del Parlamento. Sin embargo, sonados escándalos de corrupción demostraron que sus correligionarios saquearon el erario para enriquecerse. Entre los años 2015 y 2018, si bien los partidos mantenían la representatividad dentro del órgano legislativo, salió a la luz uno de los hechos que se convertiría en su condena de muerte, la negociación con pandillas. Mantener privilegios, apropiarse de más recursos públicos, le llevó a ambos institutos políticos a negociar la vida de los salvadoreños con las estructuras criminales a cambio de apoyo. El presidente Nayib Bukele asestó el primer golpe de gracia en 2019, al acabar con el control bipartidista del Ejecutivo. Entre 2019 y abril de 2021, la oposición buscó por todos los medios boicotear los proyectos de país en áreas importantes como seguridad, salud, educación, sumando mayor rechazo entre la población. En las elecciones de 2021, recibieron el mayor golpe de su historia política, siendo relegados a intrascendentes fuerzas con reducidas representaciones. Y de cara al presente, se enfrentan a la condena general, que les llevaría a no tener curules en la legislatura 2024-2027. El que nada debe, nada teme. La población apoya la continuidad del régimen de excepción, estrategia que ha devuelto la paz y tranquilidad a las comunidades. A partir de la aplastante victoria del presidente en las urnas, los salvadoreños esperan que la seguridad se mantenga o incluso se refuerce aún más, bajo la visión y el liderazgo del mandatario salvadoreño. Creo que todos los salvadoreños hemos visto, por lo tanto, por eso en las elecciones se vio lo mejor, que todos hemos decidido de que él siga como presidente para que el régimen de excepción siga en pie. Todo tranquilo, porque si salimos donde quiera, salimos a trabajar, no hay peligro, pues porque sí, me siento bien. Sale para donde quiere, o a trabajar donde sea, sin un miedo, sin ningún peligro. Todos, como ciudadanos, lo sentimos felices y contentos nuestros presidentes que tenemos. Además, respaldan la gobernabilidad que le da la bancada mayoritaria de nuevas ideas al mandatario, para aprobar la continuidad del régimen de excepción y otras estrategias de seguridad por el tiempo necesario. Sí es necesario, porque si la oposición no quiere que esto continúe, entonces ellos se van a oponer, ¿verdad? Entonces, para esto sí es necesario que la mayoría de nuevas ideas estén al frente, ¿verdad? Para que trabajen de la mano con él, y si no, estamos perdidos. Lo que él disponga hacer, que lo haga. No tiene tropiezo de nada. Le darían el voto, ¿verdad? O sea, llegarían a la cantidad de votos que necesitan para volver a aprobar otro tiempo. Los salvadoreños están claros y no quieren volver al pasado donde las pandillas operaban impunemente con el respaldo de los partidos opositores, ARENA y FMLN. Por esta razón, continúan apoyando el trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele. ARENA y el FMLN viven las que podrían ser sus últimas horas. A medida se consolidan los resultados, se confirma la condena de muerte echada por la población sobre sus bienes. El proceso de escrutinio final para diputados de la Asamblea Legislativa se ha desarrollado bajo las normativas correspondientes que establece el Código Electoral para una participación integral de entidades y partidos políticos, señala Walter Araujo. Hemos estado ante la vista de un elemento de suma transparencia como nunca le ha habido en un proceso electoral. Se han abierto cada una de las juntas receptoras de votos de la elección de diputados, se han contado ante la vigilancia de los partidos políticos los votos y se ha consignado en el acta que es la que hace la sumatoria del resultado total. La mínima participación de ARENA y el FMLN en este proceso deja el mensaje de trasfondo que son conscientes de su letal derrota contra nuevas ideas. La canteleta de fraude, de irregularidades, es inexistente. Es la creación de una narrativa para justificar una apabullante derrota electoral. O sea, es una masacre electoral, es una pulverización electoral. Con sus actos de corrupción y su pacto con las pandillas ARENA y el FMLN, firmaron directamente su carta de extinción con su pírrica fuerza política. Estos partidos no entendieron ni entenderán nunca, ya están muertos políticamente. Lo voy a decir de esta forma. ¿Por qué? Porque por más que ellos mismos busquen crear un solo adefesio, un solo monstruo, son los mismos actores. Los resultados obtenidos hasta el momento con el escrutinio final legislativo solo comprueba una vez más que los salvadoreños ya no están dispuestos a regresar a un pasado que les causó tanto luto y dolor. Muchas declaraciones de partidos políticos o representantes de partidos políticos diciendo estamos documentando todas las fallas, estamos documentando que esto no debió ser así, estamos documentando de que consideramos que nosotros hemos sacado más y que los datos pudieron haber sido manipulados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué, digamos, en este caso ya vimos la elección presidencial que fue una votación atípica porque hubo una cantidad de participación impresionante y esa misma participación se dio de forma paralela con la de diputados? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué lectura hacen ustedes de las declaraciones que en este caso está dando la oposición la oposición representada en partidos como ARENA, el FMLN y otros institutos más pequeños que están también buscando un lugar en la representación que van a tener o que pueden llegar a tener en la Asamblea Legislativa? Mira, más que estar documentando las fallas, las alegadas fallas en todo el trabajo del Tribunal Supremo Electoral el problema con la oposición es que jamás documentaron todos los delitos y traiciones que cometieron. De antemano ellos sabían que estas elecciones estaban perdidas eso lo sabían muy bien y entonces la estrategia, la única estrategia que les quedó fue tratar de deslegitimar el proceso electoral y con ello lo que pretendían hacer o lo que hicieron más bien y están haciendo todavía es deslegitimando esa decisión soberana de darle continuidad a este gobierno junto con la Asamblea Legislativa que es la que al final este trabajo conjunto es el que ha permitido y diciéndolo así en pocas palabras pasar de ser el país más peligroso del mundo pasar de ser la capital de la muerte a ser un país que se está reinventando a imagen y semejanza del pueblo entonces la oposición sigue siendo coherente con su discurso han tratado de empañar el proceso electoral cuestionando oponiendo como chivo expiatorio al Tribunal Supremo Electoral y al final lo que están cuestionando es la decisión soberana que ha sido tomada mayoritariamente estas elecciones a diferencia de las anteriores han sido una participación política más que una participación electoral porque la población por primera vez en historia de nuestro país está plebiscitando una gestión y está con un entusiasmo aún mayor que el que traía anteriormente y eso se ve reflejado en ese apabullante porcentaje de apoyo de los votos válidos hacia el presidente Nayib Bukele estamos hablando de un 85% ese es el porcentaje más elevado que ha recibido cualquier signatario en el caso salvadoreño y es además el porcentaje de aprobación más alto a nivel mundial pero René si hacemos una revisión rápida de la historia en El Salvador en los 70 dominaba conciliación nacional en los 80 dominó la democracia cristiana parte de los 80 finales de los 80 principios de los 90 fue el partido Arena luego vino dos periodos del FMLN ¿cómo explicamos estas transiciones políticas que ha vivido El Salvador donde hay momentos de crecimiento y momentos de caída de los partidos políticos? ¿qué es lo que pasa? el ciudadano se desencanta el ciudadano pasa la factura y es el ciudadano el que levanta y también deja caer en este caso la representación política que puede tener algún partido mira los gobiernos anteriores al final han sido gobiernos que han administrado la pobreza la represión la impunidad y han estado produciendo y reproduciendo el poder en el marco de un juego macabro porque al final eso eran los procesos electorales ¿no? un juego macabro en el cual de antemano la población sabía que se le iba a presentar un candidato en el currículo honrado honesto inteligente que este candidato te iba a hacer mil promesas pero que ya estando en el poder no las iba a cumplir ese era el juego macabro nosotros la población votante al final siempre nos poníamos a pensar bueno tal vez esta vez si lo hace y no lo hacía y es por eso que los presidentes entraban con una aceptación arriba del 50% porque es la forma de llegar pero en el transcurso de lo que se conoce como la luna de miel esa aceptación empezaba a decrecer a tal punto que los presidentes terminaban sus gestiones con una percepción muy desfavorable de parte de la ciudadanía y eso se traducía o se volvía a repetir ese juego macabro en las siguientes elecciones en el caso de la historia electoral en El Salvador hay que decir que ningún partido político que ha estado en el poder ejecutivo y legislativo ha vuelto a gobernar una vez cada en el caso del PCN cuando cae del poder ejecutivo con el golpe de estado que al final fue un golpe de gobierno no más que golpe de estado del 15 de octubre de 1979 el PCN no ha vuelto al ejecutivo ni ha vuelto a ser significativa su participación en la asamblea legislativa el caso del PDC igual llega al ejecutivo con amplias expectativas de la población incluso tuvo una cantidad importante de diputados a los que se le llamó en ese entonces la planadora verde pero una vez cayeron del ejecutivo no han vuelto al ejecutivo ni han vuelto a ser una fuerza política importante al interior de la asamblea legislativa lo mismo le va a suceder a ARENA y lo mismo le va a suceder al FMLN ahí no hay vuelta de hoja están coordenados a la irrelevancia los partidos que en determinado momento digamos acceden al poder y en este caso se les pasa una factura porque es una factura muy alta y muchos continúan cuestionan el proceso pero no cuestionan la actuación es decir se cuestiona lo visible al ciudadano pero no se cuestiona la actuación digamos en la historia del país lo que pasa es que esta oposición es una oposición altamente obtusa ahí hay que decirlo y aparte de obtusa ha sido una oposición al menos en el caso de los últimos gobiernos tanto de ARENA como del FMLN estos dos gobiernos se convirtieron prácticamente en la concubina del neoliberalismo ellos realizaron en El Salvador lo que yo he denominado la traición más grande de la historia porque no solo estaban traicionando el anhelo ciudadano de construir un mejor país no solo estaban traicionando ese sentir de la población sino que también en el caso particular del FMLN traicionaron todos aquellos que murieron en función de construir un país distinto entonces ellos son los gestores de una inmensa traición esa traición jamás la han reconocido públicamente es más han llegado al cinismo de decir que ellos han cometido cometieron errores cuando en realidad lo que cometieron fueron delitos montaron una institucionalidad delincuencial montaron un estado delincuencial que perfeccionó en el transcurso de los años perfeccionó no solo digamos los mecanismos a partir de los cuales tenían acceso al dinero del estado es decir una corrupción galopante que fríamente podemos decir que en el caso de estos dos partidos fácilmente llega a los 50 mil millones de dólares aparte de eso conspiraron para que el pueblo viviera en medio del miedo conspiraron para que El Salvador fuera el país más violento y peligroso del mundo pero ¿por qué es tan difícil aceptar en este caso para la oposición política la factura que le pasa en determinado momento el voto ciudadano? elecciones del 4 de febrero vemos una participación importante tanto dentro como fuera del territorio salvadoreño vemos una cantidad enorme de gente que dijo yo voy a participar del proceso electoral pero vemos la elección presidencial que se definió y que se definió con un porcentaje elevadísimo de votación viene la elección de diputados y estamos viendo que la configuración le va dando nuevamente digamos a nuevas ideas el voto de confianza para que los represente en la asamblea legislativa pero ¿qué pasa? ¿por qué es tan difícil aceptar digamos los resultados o considerarse que los partidos políticos esperaban que por lo menos en la asamblea legislativa le diera a la gente una oportunidad de meter legisladores? mira si pensaban eso realmente estaban absolutamente perdidos o sea ¿cuál era la lectura que tú debías hacer como político? en primer lugar las encuestas todas las encuestas y cuando digo todas son todas tanto a nivel nacional como internacional le daban un porcentaje de aprobación al presidente Nayib Bukele cercano o superior al 90% es más ese porcentaje incluso era refrendado por las casas encuestadoras de las empresas o las instituciones que son abiertamente opositoras al gobierno tales como la UCA entonces ahí estaba dado ahí estaba la percepción ciudadana traducida en las encuestas unas encuestas que hay que decirlo en el caso del Salvador en los últimos 20 años han tenido un porcentaje de acierto alrededor del 89% entonces ese era el panorama que tenías por un lado por el otro ver lo que sucede en la cotidianidad o sea la imagen del Salvador o la imagen del pueblo en las calles es absolutamente distinta a la imagen que teníamos en los periodos anteriores a 2019 o sea una sociedad sometida por el miedo una sociedad que prácticamente abandonaba las calles a eso de las 8 de la noche porque no era seguro entonces no lograron traducir eso y aparte en todas las encuestas también cuando se le preguntaba a la población si estaba de acuerdo con el plan control territorial y con el régimen de excepción 9 de cada 10 te dirían que sí esa era la lectura que tenías que hacer como político sin embargo ellos como conspiradores y como cómplices de todo lo que sucedió anteriormente tenían que mantenerse en la línea no tenían que mantener el dedo en el renglón ¿verdad? promoviendo promoviendo todo aquello que iba en contra de los intereses de la población por eso es que ellos cuando ven que la población rápidamente detecta un cambio un cambio en el estilo de gobierno cuando llega Nayib Bukele ¿sí? o sea la población vio en Nayib Bukele un mandatario significativamente diferente y cualitativamente superior a los mandatarios anteriores de eso se percata inmediatamente la población un presidente al cual le quisieron atar las manos la asamblea legislativa y la sala de lo constitucional de entonces le quisieron atar las manos y hasta hablaban de destituirlo y en un salto de calidad de la cultura política salvadoreña cuando la gente vio eso o sea un presidente que le generaba confianza a la población y cuando vieron que lo querían atar de las manos después de la rebelión electoral de 2019 en el 2021 se da una nueva rebelión electoral que logró una hazaña dentro de la matemática electoral una hazaña que es darle a un solo partido a la mayoría calificada porque eso era una hazaña porque el sistema estaba hecho de tal forma que siempre existieran pequeños partidos porque estos pequeños partidos al interior de la asamblea son los que le daban viabilidad y le daban la coartada perfecta a estos políticos para la corrupción para lo que se conoce cotidianamente o coloquialmente como el traslado de los maletines negros la población aprende eso la población da un salto de calidad en su cultura política ya vio que su voto tiene poder porque fue capaz de desmontar en primera vuelta y contra todos los obstáculos el bipartidismo de facto que nos habían instaurado y lleva o le da al presidente una asamblea legislativa que le permita fusionar el poder ejecutivo con el legislativo sin que eso rompiera la independencia de poder y se empiezan a ver los beneficios de esto ahora que es lo que hace la población mira la diferencia y esa diferencia es tal que con la llegada de Nayib Bukele no solo se refresca el sistema o la democracia electoral en El Salvador sino que también se refresca o resucita digamos lo que es la motivación social o sea tú nunca habías visto en la historia de El Salvador una población tan entusiasmada con un político tan entusiasmada como para darle una segunda gestión de manera continua nunca lo había visto en el caso del FMLN por decirte algo la gente esperaba que el gobierno del FMLN cuando llega Mauricio Cunes fuera distinto a los de Arena sin embargo en los primeros días nos dimos cuenta que eso no era así y la mejor prueba de ello fue que cuando va cuando se dan las elecciones en 2014 el FMLN gana con apenas 6 mil votos de diferencia y en segunda vuelta ¿qué significa eso en términos de sociología política? significa que para la gente tanto el gobierno los gobiernos de Arena como los del FMLN eran lo mismo por es que la gente votó de esa forma ¿no? pero hoy que estamos viendo la gestión del presidente Nayib Bukele es la primera vez la primera vez en la historia nacional e internacional que un mandatario sale con un nivel de aprobación mayor al que entró en su gestión ¿dónde están los elementos que llevan a que la gente se motive tanto y participe de la forma que lo hizo el 4 de febrero? mira para decirlo en pocas palabras lo que está detrás de todo esto es la figura del presidente Nayib Bukele o sea estamos hablando de un político joven verdad que yo le he definido como una singularidad sociológica porque es alguien que trasciende el tiempo y el espacio ¿qué significa esto? significa trascender el tiempo significa que es alguien que conecta no solo con la juventud no porque esa es digamos como la primera imagen que se tiene de él un político joven conectando con la juventud pero nos damos cuenta que trasciende el tiempo porque es un político que conectó también con los adultos y con los adultos mayores es decir es una figura política respetada independientemente de la edad en la cual tú estés ubicando la geografía demográfica del país y es un liderazgo también que trasciende el espacio porque Nayib Bukele no solo es considerado como un ícono político en El Salvador sino que también en el mundo y eso no lo habíamos vivido o sea es como para estar en este momento y de hecho yo estoy intentando hacerlo traduciendo decodificando este hecho en el cual en una persona verdad se resume la coyuntura en una persona se resume todo lo que es el entusiasmo y todo lo que es las ansias que este pueblo siempre ha tenido de transformar para bien su país y la explicación que está a la base de todo eso es Nayib Bukele es Nayib Bukele el que goza de la absoluta confianza de la población y por qué no por el compromiso que él ha demostrado con los intereses de la ciudadanía o con construir un país a imagen y semejanza del pueblo la frase que resume todo lo que significa Nayib Bukele no importa la perspectiva teórica o política de la cual tú lo veas es que lo público debe ser mejor que lo privado o sea ahí se resume la utopía ahí se resume la promesa de luchar porque la desigualdad social se supere porque la primera gestión del presidente se han superado los problemas en el caso de la delincuencia el inicio de la guerra contra la corrupción pero ahí está resolviendo los problemas que era lo que había que hacernos la cuestión política urgente en la primera gestión del presidente era resolver los problemas cuál es la cuestión política urgente en la segunda gestión resolver las causas de los problemas y la principal de ellas es la desigualdad social ya hablábamos de por qué el ciudadano se motiva a participar pero hablemos también un poco de la historia reciente de El Salvador El Partido Arena ofrecía también cambios ahora viene lo mejor lo mejor está por venir el FMLN ahora será diferente ahora es el gobierno de la gente ¿qué pasó? ¿por qué el desencanto hoy con institutos políticos que fueron grandes y ahora son pequeños y cada vez se van reduciendo más e incluso gozan de menos simpatía ante el ciudadano? sí lo que pasa es que eran nada más palabras y la utopía no está hecha de palabras la utopía está hecha de hechos concretos entonces ese juego macabro era prometer ser electo y no cumplir entonces cambiabas la cara llegaba otro prometer no cumplir prometer no cumplir eso fue generando un sentimiento de desilusión decepción y desencanto en la población y en un proceso que al final fue una acumulación de fuerzas en silencio o sea las personas en tanto votante fueron captando que era necesario salir de este juego perverso que todavía como país nosotros en pleno siglo XXI estábamos viviendo como que si estuviésemos en el siglo XX y entonces esa acumulación de fuerzas en silencio se tradujo en 2019 en una rebelión electoral y la gente empezó a ver que la utopía no está hecha de palabras sino que de hechos concretos la gente empezó a ver que este país podía ser distinto la gente descubrió que debajo de la sangre la corrupción el llanto de las madres y las decenas de miles de expulsados producto de la violencia y de la pobreza que debajo de todo eso había un país hermoso y eso fue lo que la gente descubrió con Nayib Bukele entonces eso se traduce al final en una motivación social que es inédita en el caso de El Salvador porque nunca antes como te decía hemos visto una motivación social que se desborda ¿de qué veníamos? veníamos de una democracia electoral restrictiva o sea los partidos de oposición bueno hoy en la oposición vivían y reproducían su poder a partir de la democracia electoral restrictiva ¿cómo restringían el voto ellos? si tú estabas en una sociedad sometida por la violencia la gente no asistía a las urnas si tú le robabas la nacionalidad a las decenas de miles de compatriotas que salían huyendo de este país estaba restringiendo la democracia electoral también porque ARENA y el FMLN lo que hicieron con nuestros compatriotas en el exterior fue eso le robaron su ciudadanía los convirtieron en doblemente indocumentados porque al nomás cruzar la frontera eran indocumentados para nosotros porque no podían ejercer sus derechos políticos activos y pasivos y eran indocumentados la mayoría al país en el que iban entonces cuando viene el presidente Nayib Bukele y le permite a nuestros compatriotas votar libre y expeditamente ya se empieza a superar la democracia restrictiva para yo la he llamado así una universalización de la democracia y nuestros compatriotas se vuelcan a las urnas y ese también es un hecho histórico porque hay varios México por ejemplo México tiene casi que las mismas condiciones para que sus compatriotas en el exterior voten sin embargo en el caso mexicano no llegan ni al 1% los votantes en el caso de El Salvador fue distinto ¿por qué? porque nuestros compatriotas sintieron que estaban recuperando su nacionalidad y obviamente ese volcarse o esa motivación que se genera se genera a favor del presidente Nayib Bukele porque es el que hace viable esto junto con la asamblea legislativa sabe que me llama mucho la atención el término que usted dice cuando dice una rebelión en las urnas porque la mayoría de veces y sociológicamente cuando hablamos de rebeliones hablamos de situaciones que son muy negativas para los países y que muchas veces ocurren cambios que se dan con el derramamiento de sangre cambios que se dan con el encarcelamiento de gente cambios que se dan con situaciones que son traumáticas para las sociedades y en este caso usted dice una rebelión que se da en las urnas eso me parece que es interesante porque de pronto los cambios se gestan ya no a través de movimientos que pueden generar conflictos sino se dan a través de puertas que abre la misma participación democrática la votación lo que pasa bueno estamos reinventando el país el presidente Nayib Bukele está liderando ese proceso estamos reinventando también todo lo que es el pensamiento político y dentro de eso tú tienes que reinventar conceptos tales como revolución social nosotros estamos viviendo una verdadera revolución social pero hay que reinventar el concepto porque resulta que hoy las armas de esa revolución social son las urnas tienes que reinventar el concepto de rebelión también porque estamos viendo un tipo de rebelión pacífica es decir una rebelión que usa como arma una papeleta entonces en el 2019 se da esa rebelión electoral y es rebelión porque se revela en contra de un sistema llamado bipartidismo de facto que tenía sometido a la población se revela contra eso y en 2021 se revela también contra las intenciones de los partidos políticos de menospreciar la decisión ciudadana porque cuando la asamblea legislativa de aquel entonces atacaba al presidente y quería destituir al presidente lo que estaba haciendo era anulando la decisión ciudadana de tenerlo a él como primer mandatario entonces estamos en un proceso en el cual recién acabamos de entrar al siglo 21 entonces no solo hay que reinventar el país sino que hay que reinventar toda la teoría en torno al pensamiento político hay que reinventar toda la teoría en torno a lo que es la gestión estatal porque estamos viendo también una un proceso en el cual yo creo que estamos convirtiendo al Estado en un sujeto social y estamos convirtiendo también toda la lógica política en una lógica de consulta con la ciudadanía y entonces tú ves por ejemplo que esos pesos y contrapesos que antes los partidos políticos decían que se ejercían a través de ellos vemos que esto cambia y los pesos y contrapesos en este momento van a estar en la población es decir cuál es el mejor peso y contrapeso que tú puedas tener como gobernante la opinión de la población que es lo único que tienes que hacer escucharla resolverle los problemas nosotros recién hemos entrado a la democracia en la época del bipartidismo y antes de ella no había democracia en este país aunque la oposición le llame a lo que tenía antes le llame la democracia perfecta porque era perfecta para robar para matar pero tú no puedes definir no importa la teoría que uses tú no puedes definir a una sociedad como democrática si esa si esa sociedad es el país más peligroso del mundo no hay forma no importa cómo tú estires los conceptos tú no puedes decir que nosotros vivíamos en democracia si estábamos siendo sometidos por el miedo si los grupos delincuenciales controlaban más del 80% del territorio si las arcas del estado estaban abiertas a los bolsillos de los corruptos ahí no existe democracia que ellos le llamen su democracia perfecta es otra cosa pero empezamos a ver qué significa democracia cuando se da a partir de esa rebelión electoral una transformación visible del país claro está que falta muchísimo por hacer muchísimo pero el punto es acá y esa es una cuestión muy relevante el punto es que Nayib Bukele le dice a la gente se ha hecho esto falta muchísimo por hacer denme tiempo para hacerlo y la gente le cree y la gente confía en él si viniera otro político hayan dado la posición diciendo que van a que iban a resolver si ganaban el problema de la delincuencia el problema de la pobreza entonces la gente le decía bueno y por qué no lo hicieron antes por qué no funcionó el tema de la seguridad cuando se habla de que se han violentado derechos humanos que hay que liberar a las personas que están detenidas en relación a las actividades de pandillas por qué no ha calado ese concepto que también se intentó en determinado momento vender no solo a nivel interno sino también hacia afuera porque cuando tú utilices el concepto de derechos humanos también tienes que relativizarlo es obvio que la oposición está hablando de los derechos humanos de los victimarios en el caso de lo que estamos viviendo estamos hablando del plan control territorial y el régimen de excepción estamos hablando de los derechos humanos de las víctimas ¿sí? ahora que hay que mejorar el proceso hay que mejorarlo pero teníamos que resolver ese problema y por qué la oposición defiende todavía los derechos humanos de los victimarios ¿no? porque vivían de eso ¿de qué vivían los medios de comunicación? de los titulares y los noticieros que mostraban a nuestro pueblo masacrado llorando ¿sí? a madres buscando a sus hijos de eso vivían ¿de qué vivían las ONGs defensoras de los derechos humanos? de administrar la pobreza el dolor y la sangre de la gente o sea administrando eso y haciendo pequeños discursos y panfletos recibían financiamiento internacional vivían de la sangre y prácticamente los políticos también vivían de la sangre porque lo único que necesitaban en esa democracia electoral restrictiva lo único que necesitaban para garantizar obtener los votos necesarios era negociar con los líderes de las pandillas y decirles vaya eran los encomenderos ¿no? de la política negociabas con ellos el flujo de los votos entonces esa era la democracia perfecta para ellos pero eso no cala no caló en la población porque tú estás diciendo bueno está un discurso que defiende a los victimarios y yo estoy viviendo en una circunstancia distinta por supuesto que es lamentable que algunas personas que han sido apresadas no tengan vínculos con las pandillas o que el mismo hecho de vivir en una comunidad en términos de lo que es la investigación criminológica te ponga como una persona con vínculo pero sabemos que muchas de ellas estaban trabajando presionados amenazados pero nos hemos dado cuenta también como el sistema ha sido capaz de ir resolviendo ese problema el último dato que yo tuve era alrededor de 7 mil o más que han sido liberados ¿verdad? y eso lo que significa es que tú estás depurando el sistema porque nadie quiere que una persona inocente esté en la cárcel por supuesto pero acá estamos hablando de construir un país sobre la base de los derechos humanos de las víctimas que es la inmensa mayoría de la población yo no tengo ninguna duda ninguna duda que el director de la policía nacional civil el ministro de defensa y el fiscal están haciendo su labor no tengo ninguna duda de que están mejorando los mecanismos de investigación de investigación criminológica y no tengo ninguna duda también del nuevo panorama que estamos viviendo por eso es que no caló por un lado no caló eso en la población y por el otro no caló también porque vimos la actitud valiente del presidente de enfrentarse no solo a los organismos de derechos humanos del país sino que a los organismos internacionales y hay que decir que estos dos tipos de organismos jamás jamás en todos esos años que nosotros fuimos el país más violento del mundo jamás presionaron a los gobiernos de turno para que resolvieran el problema de la delincuencia jamás los presionaron ¿por qué? porque vivían de eso con Nayib Bukele lo que estamos viviendo más que un modelo es una nueva lógica política que yo he denominado el reinvencionismo y aquí ya no solo se trata de hacer inversión pública sino que se trata de que lo público sea mejor que lo privado aquí no se trata de administrar los problemas sino que se trata de resolver los problemas porque los países han venido administrando los problemas y han hecho o se había hecho tan normal la violencia y la corrupción que la gente lo había normalizado y nos estaban obligando a que aprendiéramos a vivir en la delincuencia y mucho pues a vivir de la delincuencia el mundo había normalizado que El Salvador fuera un país violento el mundo había normalizado que fuéramos todos países violentos el caso de El Salvador era muy particular porque teníamos el grupo delincuencial en términos relativos más grande de todo el continente latinoamericano el más grande y el más cruento también dos hechos siempre los menciono las 14 personas que fueron quemadas vivas en un microbus mexicanos en 2010 gobierno del FML y los 11 trabajadores que fueron asesinados y descuartizados en Opico en 2016 2015 fuimos el país por mucho el país más violento del mundo con 6 mil asesinados o más ese era el panorama de El Salvador entonces El Salvador era particularmente especial por ser el más cruento de todos los cruentos entonces si viene alguien y te resuelve ese problema obvio te pones en el ojo de todo el mundo pero no solo nos ponemos en el ojo de todo el mundo porque se resuelve un problema que parecía irresoluble sino que a partir de de lo que ha sucedido en El Salvador nos damos cuenta o tomamos conciencia más bien porque ya lo sabíamos pero tomamos conciencia como latinoamericanos de que el problema de la violencia es común a toda la región entonces tú empiezas a ver que aquellos titulares o aquellas noticias que eran la primera comidilla del día en todo el mundo y que tenían que ver con El Salvador tú empiezas a ver esas noticias en Guatemala en Honduras en Perú en Colombia en Ecuador es decir toda aquella violencia que nosotros vivimos vemos como ahora se toma los titulares de otros países y descubrimos que estos pueblos hermanos tienen el mismo problema que nosotros y estos pueblos hermanos descubren que si se puede resolver el problema el punto es ese nosotros nos descubrimos a nosotros mismos y los demás pueblos se descubren ellos también al descubrirnos nosotros por eso es que cuando tú vas a Guatemala a Honduras a Costa Rica a Perú bueno cualquier país y tú mencionas la palabra Nayib Bukele todo el mundo lo conoce por eso es que en el caso de Guatemala en la gestión en esta en el proceso electoral todos los candidatos prometían ser como Nayib Bukele por eso en Panamá mucha gente le pregunta a nuestros compatriotas eso me lo contó alguien le pregunta mire y Nayib Bukele no tiene un hermano para que lo mande acá para que sea el presidente de nuestro país o explica también por qué la imagen del presidente Nayib Bukele es muchísimo más positiva para los chilenos en Chile que el propio presidente entonces descubrimos el problema nos descubrimos lo resolvemos y los demás pueblos descubren lo mismo y a ese proceso de ir resolviendo los problemas para luego resolver las causas a ese proceso de ponerlo público como lo estratégico eso va más allá del progresismo del que te decía y eso se convierte en un reinvencionismo pero ¿cómo marca la historia política latinoamericana lo que está ocurriendo en El Salvador? porque de pronto seguramente el nivel de exigencia para los políticos en todos los países latinoamericanos e incluso fuera del continente americano puede incrementar y puede haber variaciones en el nivel de exigencia de sus ciudadanos hacia digamos las promesas que hacen los partidos o los representantes de la política a nivel a nivel continental exacto esa es la cuestión el nivel de exigencia para no solo va a ser superior para nosotros después de Nayib Bukele como presidente sino que para los otros países entonces van a venir los guatemaltecos y le van a decir mire si usted no resuelve como resolvió el presidente Nayib Bukele el problema de la delincuencia si usted no lo resuelve acá en Guatemala usted no sirve y lo mismo le van a decir al que llegue bueno ya ver próximas elecciones en Ecuador en Perú en Honduras se va a decir mire usted tiene que actuar si no igual al menos muy parecido en términos de resolución de conflicto al presidente Nayib Bukele entonces el nivel de exigencia de la gestión presidencial ha subido significativamente a partir del desempeño del presidente Nayib Bukele acá y ese digamos el nivel de exigencia que se ha elevado obviamente también se eleva para el propio presidente porque uno de los rasgos principales de liderazgo sostenido es la posibilidad de no perder el ánimo de transformación nunca y la posibilidad de irse reinventando cada día entonces no solo él se eleva su nivel digamos de compromiso sino que se lo eleva a todos los presidentes de la región latinoamericana al menos por es que muchos se molestan cuando les mencionan a Nayib Bukele en sus presentaciones y algunos de ellos como el presidente de Costa Rica por ejemplo el presidente incluso el de Ecuador que enfrentó una situación cuando le mencionan a Nayib Bukele o de Colombia Gustavo Petro se molestó mucho cuando él hablaba incluso de El Salvador y hablaba y ha hablado incluso de la política salvadoreña y la ha cuestionado porque él no lo puede hacer es que es el hecho le decía mire usted porque no es igual que Nayib Bukele entonces yo no soy Nayib Bukele y es cierto no era Nayib Bukele no son Nayib Bukele ahora estos países necesitan un liderazgo no necesariamente un Nayib Bukele pero un liderazgo del peso de nuestro presidente lo cual va a ser muy difícil pero no imposible entonces necesitan un liderazgo de ese tipo para que pueda liderar esa guerra en contra de la delincuencia porque no solo se trata acá de que tú tengas un plan control territorial redactado tú lo puedes tener bueno está redactado tú se lo das al presidente de Costa Rica o al de Guatemala o al de cualquiera se lo da si lo implementa tal como está redactado inclusive aunque esté al pie de la letra no va a funcionar si no hay un liderazgo con el peso de Nayib Bukele el problema es que las recetas que sirven para un país no necesariamente sirven para otro y ahí las realidades que cada nación tiene son muy diferentes si hablamos de Ecuador es una realidad y una extensión territorial muy diferente a la nuestra aquí en El Salvador si hablamos de Colombia las cosas son muy distintas y si hablamos incluso en Centroamérica las realidades son muy pero muy diferentes y la percepción incluso que el ciudadano puede tener de la política porque El Salvador como decíamos viene saliendo de una historia una historia muy triste la historia digamos de un conflicto armado en la década de los 80 y un fenómeno social que dejó tantas muertes y más muertes que incluso que la guerra misma que fue el tema de la violencia entonces decíamos en el caso de El Salvador la historia en este caso la están escribiendo los ciudadanos y sus decisiones porque lo que se refleja en las votaciones es la decisión que un ciudadano toma respecto a lo que quiere para su país en un periodo determinado de tiempo y esa es la esencia de la democracia electoral y la decisión soberana es incuestionable así yo no puedo cuestionar como político la decisión ciudadana solo por el hecho de que no me haya elegido a mí la decisión soberana es incuestionable ahí no hay vuelta a Dios ahora los otros países van a puede ser que tengan circunstancias diferentes pero creo yo que con lo que está sucediendo en nuestro país ellos han descubierto que estaban en violencia porque nosotros casi que nos habíamos acostumbrado si vos te levantabas y decías ah bueno hoy solo hubo 20 muertos ah que poquito el problema es que se normaliza en determinado momento la sangre se normaliza el dolor de la gente en las comunidades se normaliza la violencia incluso en el transporte colectivo se normaliza el ver los muertos tirados en la calle se normaliza que alguien desaparezca pero cuando nos damos cuenta de que esa era una mala adaptación cultural cuando nos damos cuenta que nos estábamos que nos está estamos normalizando algo que no es normal y que no debería ser normal entonces descubrimos otro país descubrimos otras circunstancias y yo espero que eso mismo pase al menos en la región centroamericana porque la meta y eso es lo que he logrado yo entrever en la propuesta de Nayib Bukele la meta es que toda Centroamérica sea la región más segura del mundo porque eso nos va a generar mejores condiciones de negociación como región con las grandes potencias muy bien ahí tenemos la lectura del sociólogo René Martínez Pineda sociólogo de la Universidad de El Salvador que ha venido a conversar con nosotros esta mañana René le deseamos que tenga un excelente día una excelente jornada gracias por habernos regalado parte de su tiempo al contrario gracias a ustedes muy amable gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia yo soy tu amigo Wilson Valencia y estoy agradecido contigo por tu preferencia y espero que el día de hoy tengas un buen día y como ya sabes ha llegado la hora de poder saludar a mis últimos cinco suscriptores que comentaron primero en mi video anterior no olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en un próximo video nos vemos que Dios te bendiga y